El lunes, aquí a ver si, menos suerte, si nos puede tomar un equipo con lo que podrá un corte equipo. No, probablemente no, no lo sé. ¿Hay que ser un equipo que no sea muy lejano? No, la verdad que no. Hombre, si te digo la verdad, preferencia más que nada en cuanto a tu vida geográfica. Es un equipo que no sea muy lejano, más que nada para que también pueda desplazarse y apoyar a cualquier equipo. Pero así es porque no hemos pensado ni tanto uno ni como otro que pueda ser un poco un equipo que no, o sea, que le temamos y que lo que prefiramos que sea, que algo que vamos a hacer. ¿De Canarias y Baleares? Yo personalmente... ¿Son desplazamientos largos? Sí, claro, son desplazamientos largos. Yo no me he hecho movilizar muchas, no sé, aviones, carteles. Ayudarles, tienen todas las circunstancias. Y en este caso con nosotros sí, tenemos un equipo que sea cercano en cuanto a tu vida. Porque así podamos, fiar el diólogo y balazos. Y si nos toca que sea... Una licenciatura como esta, con un grupo de transporte, tiene un caso de buena, y la mayoría de las personas están cerrando un grupo de casas, porque parece que últimamente se han ido a la casa. No, no sé si. No, no sé si. No, no sé si tú vas a tener un caso consigo con el resultado para que todos puedan comprar un poco de la hija de traer la eliminatoria. No, no sé si. En este caso, particularmente, yo pienso que es un grupo de casas, a men de que va a ser todo muy rápido, y porque el lunes y el martes ya necesitan ser un comparativo que es donde juega o no juega, y en este caso sería un poco desprepararlo, con más, con más. En este caso esperamos hacer cosas más bien, que es realmente menos, porque si es el segundo caso, en este caso de esta partida, cuando no juega.